Dios mío, Dios mío, escúchame, lejos me veo llorar Dios mío, Dios mío, escúchame, lejos me veo llorar Dígame por la prisión, porque es más grave mi llaga que mi querida Dígame por la prisión, porque es más grave mi llaga Dígame por la prisión, porque es más grave mi llaga Dígame por la prisión, porque es más grave mi llaga Dios mío, Dios mío, escucha y ven, escóndeme o yo, me veo llorar Quítame toda mi alegría Porque es más grave la gracia de mí Quítame toda mi alegría Llegué esta luchilla y el hombre ha mirado a la fe Qué pecado contra el cielo y la tierra Por eso te pido el perdón Porque fue mi salvador Porque fue mi Señor Y mi progreso Porque fue mi Señor Y mi progreso